Hoy estamos en el barrio Independencia, estamos llevando adelante durante toda esta semana las reuniones posteriores al relevamiento que se hizo en la primera semana del mes de febrero en donde se fue a encuestar, donde se fue a golpear puerta a puerta, casa por casa en distintos barrios de San Martín, como cada año, buscando acercar a cada vecino y a cada vecina los recursos con los que cuenta el municipio para poder finalizar los estudios. La educación, como comentábamos hoy cuando hablábamos con ellos, para nosotros es una prioridad, creemos que es lo que marca la diferencia en cuanto a las oportunidades que puede tener una persona para mejorar su calidad de vida, para mejorar su bienestar y el de su grupo familiar. Entonces creemos que el Estado tiene que hacer el máximo esfuerzo posible para acercar todos estos recursos a un montón de personas que muchas veces no las conocen. Tratamos también de acercar los recursos que corresponden a las áreas de discapacidad, de personas mayores, a todas aquellas personas que no tienen su documentación, que son NN y que no han podido acceder a su partida de nacimiento. Y en estas reuniones que hacemos en cada barrio, lo que hacemos es acercarnos con todos los profesionales de cada una de estas áreas para poder asesorar a cada uno en forma personal. Y llegué por medio del municipio que pasaron anotando por mi casa. Pasaron un día por la mañana tocándome timbre. Y salí y me explicaron de qué se trataba el tema. Y me gustó, me encantó el tema de cómo me explicó la chica. Y bueno, me anoté y acá estoy para empezar mi secundaria. O la primaria la tengo completa. Me falta la secundaria. Y soy una abuela de 11 nietos tengo. Así que estoy contenta y re nerviosa y emocionada por lo que voy a empezar una secundaria. Es una nueva vida para mí, otra vez fue de tantos años. Yo vine porque, bueno, fue una de las chicas de acá a casa y nos avisó que había un programa para poder terminar la secundaria o terminar la primaria, los que no pudieron. Entonces yo me acerqué para ver eso. Siempre que voy a los lugares me piden el currículum y si tengo la secundaria completa. La primaria y la secundaria. Siempre me están preguntando y, bueno, en algunos lugares me dicen que no, porque no tengo eso. A través de estas reuniones, centralmente del relevamiento, lo que el municipio busca es acercar todos los recursos disponibles que cuenta el Estado a través de cada una de sus áreas y de hacer efectivos los derechos que las personas tienen y que muchas veces no los ve cumplidos, no puede realizarlos, quizás por desconocimiento o quizás porque hay otros problemas más complejos que los afectan en sus vidas cotidianas y el Estado los acerca a cada una de sus viviendas y particularmente en cada uno de estos encuentros que hacemos mano a mano con la comunidad. ¡Gracias!